Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Periférico. En el día de hoy te mostraré cómo puedes cambiar tu foto en Google. En este video te enseñaré a cómo cambiar la foto del perfil de tu cuenta de Google desde tu computadora. Lo único que tendrás que hacer es seguir todas las instrucciones. Es muy importante que veas este video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle importante. Y recuerda que, si quieres conocer más trucos como estos, solo tienes que suscribirte. Ya en tu PC, vas a abrir tu navegador y vas a ir a Google. Vas a buscar mi cuenta de Google. Y luego vas a entrar en este resultado. Si no has podido encontrar esta página, en la descripción te dejaré un enlace directo a ella. Das un clic en Ir a la cuenta de Google. Acá debería aparecer tu cuenta. Si no es así, tendrás que iniciar sesión. Das un clic en la foto que tiene tu cuenta actualmente. Si ya tienes una foto de perfil, te aparecerán las opciones Cambiar y Quitar. Si no tienes ninguna, solo te aparecerá la opción Agregar una foto de perfil. En esta sección tendrás la opción de seleccionar alguna de las ilustraciones que te brinda Google. O elegir una foto o imagen ya guardada en tu computadora. Ajustas la foto a tu gusto y luego das un toque en Guardar como foto de perfil. Y como puedes ver, ya se ha actualizado la foto de perfil. En muchos casos la foto suele tardar unos minutos en actualizarse. Otro dato importante a tener en cuenta es que esta misma foto se utilizará en tu cuenta de Gmail, Drive, YouTube y cualquier otro servicio de Google. Esto se debe a que es la misma cuenta, por lo que se mostrará la misma foto de perfil. Y así de fácil es cambiar la foto de perfil en tu cuenta de Google y desde tu computadora. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.